Ahorita le voy a hacer un collar a la pieza, saca para que tenga otro tipo de vista y después le voy a hacer unas rosas, voy a utilizar lo que es una tapadera que es de unos perfumes que salían antes y un palo nada más. Ahorita voy a utilizar el palo. Sobre la pulida y fría superficie de la vasija, las creadoras manos recrean un sinfín de motivos florales. Simpleza y elegancia emergen matizando negras iconografías fantásticas. Tenemos también que cambiarle el tipo de collares y las rosas y otro tipo de flores que obtenga la pieza. Ahorita voy a utilizar la tapadera. Aquí empiezo a sacar otra. Más o menos está a la mitad también. Y ya se hace otra. Se van a hacer cuatro rosas igual a tres dedos. Igual sigue el mismo procedimiento. Tiene que ser más simétrico, ¿no? Se trata de buscar la simetría aquí también porque a veces también sale más proporcionado porque a veces tiene más panza de este lado, menos panza y a veces cuando ya empiezo a calar entonces me doy cuenta de que le falle poquito. Pero también tiene que ver la forma de la pieza. Primero tengo que hacer, por ejemplo, ahorita, las rosas. Y ya de ahí tengo que sacarle abajo otras rosas como están en esa pieza. Y ya de ahí, terminando las de abajo, ya empiezo a calar. Le voy a empezar a calar. No sé si hacerle un rameado así o pura gota. Le voy a empezar a hacer una guía que también va a ser dibujada y le voy a pasar este palo con la punta más delgada que tenga. Bueno, y ya la pieza ya queda así, terminada, ya diferente. Por ejemplo, aquí ya las rosas ya listas para hornear. Y aquí también ya se da otra pulida para que las rosas resalten. Lo más importante aquí van a ser las rosas y la boca y el cuello. Es donde van a resaltar. Esto es color mate. Esto es mate y brilloso. Y esto ya queda lista para quemarse. Y esto es ya la pieza terminada. Y ahorita lo que estoy haciendo es pulirlo una vez más para que ya esté lista. La tonalidad negra en la cerámica de Coyotepec se logra en la etapa de cocción. Aquí ya agarramos las piezas y nos las llevamos al horno para su cocimiento. En esta parte es donde siempre tenemos nuestra herramienta de trabajo. Lo más importante es el cocimiento. Aquí es el horno en donde se van a depositar. Entonces acá lo que hacemos es depositarlas aquí dentro de lo que es la base principal. Y ya el pie de donde se meten en ese lado. Aquí es donde las ponemos y con una duración aproximadamente de fuego de unas 12 horas. Después de ese proceso ya se tapa y esperar a otro día el resultado de todo este trabajo. Aquí es donde se da la reducción de oxígeno para sacar el color brillante actual, el decorativo. Ya que anteriormente vimos lo que era el color normal, el cocimiento que es más gris. Y este el negro es el más decorativo. Es esta pieza. Como les decía anteriormente, según este ceramista decía que es como cuando todo niño sueña encontrar un tesoro. Así somos nosotros al segundo día cuando se va a abrir el horno. Entonces al destaparlo vemos el resultado de nuestro trabajo de tantos días. Y es cuando vemos si en realidad resultó o fracasamos en nuestro trabajo. Esto es lo más importante. Esto es lo que decimos que es la culminación de todo nuestro trabajo. Y es en esta parte. ¿Por qué es negro el barro de Coyotepec? Dicen los ancianos que la oscuridad de la noche es la que le regala esta tonalidad. Negro como la noche, brillante y cristalino como el alba. . , , , . ¡Gracias!